La decisión unánime de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invalidar la reforma a dos artículos constitucionales locales que reducían la residencia efectiva de cinco a tres años, a quien aspire a ser gobernador de Oaxaca, no ha dejado claridad legal en este tema, al menos en el caso del director del Infonavida Alejandro Murat, a quien se le ha señalado como uno de los aspirantes a la gobernatura. Esa acción de inconstitucionalidad que se resuelve el día 8 de octubre, de alguna manera le faltó por un lado argumentación, pero por el otro lado recordemos que está de alguna manera algún candidato o candidata que quiera postularse precisamente porque fue en el tema específico para gobernador, tiene a salvo sus derechos, es decir, no necesariamente esto le veta ese derecho para ser postulado para alguna candidatura. Es indudable que el tema electoral del 2016 se ventilará en gran medida en los tribunales electorales. De que da la posibilidad de que él en un momento determinado cuando se le niegue el registro, él pueda acudir a demandar la protección de sus derechos civiles, sobre todo porque en cierta medida él puede invocar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Recordemos que hubo una reforma constitucional en el año del 2011 que plasma precisamente la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Legalmente entonces no tenemos certidumbre sobre si un candidato que no cumple con esos requisitos puede o no ser gobernador en la entidad? Efectivamente, pero inclusive yo iría más allá. Si ellos argumentaban que el artículo 116 constitucional efectivamente va por encima de la reforma constitucional local, encontramos que el propio artículo 106 constitucional habla dentro de los requisitos como una forma disyuntiva, es decir, separar el tema de la ciudadanía con el tema de la residencia. Las consideraciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo esta reforma constitucional local señalan la violación al procedimiento legislativo, pues la reforma a la ley que reduce de cinco a tres años la residencia efectiva de los aspirantes a gobernador se realizó en la sala de juntas de un partido político con asistencia de 23 de los 41 diputados cometiendo violaciones graves y transgresiones. Bueno, evidentemente que esto siempre ha sido muy cuestionado en relación a las sesiones del Congreso del Estado, ¿por qué? Porque precisamente nos encontramos con problemas de que no se entregan precisamente los dictámenes a tiempo, no se convoca sesión, se llevan a cabo las sesiones de manera en recintos alternos, etcétera, que evidentemente son aspectos que no se han cubierto y que al final de cuentas la propia constitución los prevé. En los últimos años, de manera más reciente, ha habido casos donde se ha recurrido inclusive a los tribunales, el tema inclusive de las propias candidaturas independientes, recordemos el caso Castañeda, entre otros más, Cloutier inclusive, que tuvieron que acudir a instancias inclusive de carácter internacional para llegar precisamente a obtener las candidaturas independientes, que también es un tema muy cuestionado. Pero todo el tema electoral, por lo que hemos visto en los últimos años, se ha venido judicializando. Es lamentable, ¿no? Pero al final de cuentas también existen derechos que se pueden ejercitar ante los tribunales. Con información de MVM Televisión, imágenes de Víctor Vázquez.